rastreando con presenta circuito de miniferias edición coleccionismo y curiosidades el 1 de junio de 9 y media a una y media en la calle de convento de jesús número 11 en el barrio de patrais valencia la casa de patrais podrás encontrar de todo para los coleccionistas también disfrutar de una mini exposición de piezas lego con la colaboración de rastreando coleccionismo el universo de la locura y univers televisión ven y disfruta con nosotros